Me temblaba en las manos. Pensaba que el hacha se me iba a caer. Le puse un hachazo a la vieja, que le partió el cráneo al instante. Ahí fue cuando escuché unos pasos. Era Elizabeth, su hermana. Tuve que matarla también. ¿Por qué quiere interrogarme? Usted estudia Derecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué? Si creyera que alguien es culpable, aun si tuviera pruebas contra él, ¿para qué inquietarle prematuramente? Vine a decirte que mató a Elizabeth. ¿Lo encontraron? ¿Qué conoces? ¿Quién mató a esa mujer? ¿Cómo que quién mató? Pero si usted lo sabe. Si hay alguien aquí que lo sabe, es usted. Usted. ¿Quién mató a esa mujer? 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 Gracias.